B doble será un subespacio del espacio vectorial V para que sea debe cumplir estas tres condiciones ¿qué dice la primera condición? dice que 0 está en B doble a ver, ¿cómo demostramos eso? primero, para estar en B doble ¿qué se debe cumplir? como vemos por acá, debe ser una terna así que vamos a colocar ese 0 en forma de terna ¿pertenecerá a B doble? a ver, esto es lo que tenemos que probar a ver, ¿qué debe cumplir para que pertenezca a B doble? aquí está la condición después el tal que debe cumplir que el primer elemento que aparece en esta terna esté en B doble allá ¿quién es el primer elemento que aparece en esta terna? 0 ya está ¿0 pertenecerá a los naturales? no, ¿verdad? 0 no pertenece a los naturales porque recuerda que los números naturales comienzan en 1, luego el 2, luego el 3 sucesivamente o sea, 0 no pertenece a los naturales es decir, no se cumplió esta condición 0 no pertenece a los naturales ¿qué significa? como no se cumple esta condición significa que este 0,0,0 no está en B doble así que, acá vamos a colocar no pertenece a B doble y como ya falló la primera condición como no está en B doble entonces, ya no es necesario probar las demás B doble no es subespacio listo entonces, no lo olvides esta es la condición que no se cumplió por eso todo el elemento no está aquí en B doble listo no olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente lo que sea, cualquier cosa y no olvides entrar a esta página cuyo link te lo dejo ahí abajo en la descripción están todos los videos reunidos en esta página ¡Gracias!